¡Bienvenidos a Hollywood! En la unidad, se halla la fuerza. Das una sensación de malzada, miradame. Todo es más sencillo al proteger a los inocentes. ¿Y si te cruzas con los no tan inocentes? ¡Ah! Pues saco la jabalina. Saludos. ¿Qué tal? Mando yo que no se os olvide. Activando módulo de defensa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. Armamento optimizado. Defendé del objetivo A. ¡No ponen prisa! Mantén la paz eternamente. Agua, prensa. Necesito salvación. ¡No ponen prisa! Dice el atrasque. ¡Dice el enemigo avisado! ¡No ponen prisa! ¡No ponen prisa! ¡No ponen prisa! ¡No ponen prisa! ¡No te muevas! ¡Prueba! ¡Espera lo inesperado! ¡Te lo agradezco! ¡Un paso más! ¡Un Dios a mí! ¡Un Dios a mí! ¡No puedo! ¡Te lo acabo! ¡Un Dios a morar! ¡Lo sé mismo! ¡Afronta tu destino! ¡Por una humana decisión! ¡Asesinato! ¡Muchas gracias! ¡Te lo agradezco! ¡Voy a renovarte! ¡Gracias! ¡Dejad paso! ¡Me he cansado! ¡Muchas gracias! ¡Veo un enemigo! ¡T升! ¡Veo un enemigo! ¡Ja! ¡Vo un enemigo! ¡Ja! ¡Agradezco tu ayuda! ¡Tú vas a peor! ¡Me atarde el confinamiento! ¡Mátate la insta! ¡Afronta tu destino! ¡Amenace eliminado! ¡Te lo agradezco! ¡Mátate la insta! ¡El dolor es silencio! ¡Cuidado aquí! ¡Respejando! ¡Resistiendo! ¡Vamos! ¡Aplaus! ¡Más o más! ¡Salí! ¡Te los da voz! ¡Sí! ¡Aplaus! ¡Me la venстиble! ¡No te podemos! ¡Apunto fácil desde la puerta! ¡Gracias! ¡Mandera caída, venid conmigo! ¡Fronta tu destino! ¡Tenid la vuelta, aguantadadito! ¡Ahí! Tranquilad ¡Renquid! ¡Suscríbete! 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 ¡El reino de los tiempos! ¡Suscríbete! ¡Victoria! Jugada destacada ¡Afronta tu destino! Seleccióna la guerra y colapsa Viajando a Aikenbal Preparaos para atacar Seleciona el cuerpo ¡Más tipo cuatro! ¡Toma uno! De la imperfección construimos un nuevo mundo. Una arquitectura de Viscar completa su tarea a la perfección. ¿Qué es lo que más echas en falta de la carneta, Sanchai? Tus ronquidos me ayudaban a dormir. Quiero escribir una novela. Me dijeron, Jameson, no tienes madera para esto. Yo respondí, espera y verás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comienza el ataque. El trabajo por el mismo. Construyendo teletransportador. Controces el motor. Sentinela en posición. Los fallos traen nuevas perspectivas. Necesito ayuda por aquí. Colocando torreduras. He abierto un campo. Reclamo el objetivo. Un desbarazado en planos. Teletransportador activados. Alineando posiciones de género. Objetivo A capturado. Desportad la casa. Teletransportador en marcha. Teletransportador en marcha. Marco al enemigo. Distribuyendo torre. Han demolido mi carrera. Teletransportador activado. «Ke productor Madera» ¡Exto ahí está el enemigo! ¡Maravilloso! ¡Qué ruido! ¡Cuidado aquí! Entaaaaos. ¡Exto ahí está el enemigo! ¡He abierto un campo! ¡Fu2! ¡Someteos a mi voluntad! ¡Estoy moviendo la carga! ¡Acompáñame! Colocando torreta La naturaleza Han destruido Esta es la auténtica realidad Concentrando sistema de caos en nuestra mente ¡Vamos, caballeros! ¡Majoros! 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 ¡Estoy protegiendo la carga! ¡Uníos a mí! Esclarete todo ¡Con cuidado! Han demolido mi torreta Acostando colocante por el camino despejado Moviendo la carga ¡Majoros! Alcantara alfabeto de dentro de la troncola ¡Majoros! 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 Por favor, activadnos. ¡Vamos! ¡Vamos! Colocarnos sobre amor. Debemos morrarnos con la paz. Solo tenemos por favor activadnos. Sentinelas y posición. La paz asesinada. ¡Partillo para todos! ¡Cuidado! ¡Victoria! Jugada destacada. ¡No va a tope! ¡No! 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 ¡No!